Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Lena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo la decoración de la entrada, mirad, mirad, ya tengo el espejo y el mueble nuevo, también he ido adelantando y le dije a un momón que me ayudase a poner la guernalda de la escalera, así que si no te quieres perder cómo vamos a estar decorando la entrada de mi casa, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, ¿qué tal? En la primera parte del vídeo vais a estar viendo cómo le doy otro aire a las cositas que ya tengo, tengo la pistola de silicona enchufada y nos vamos a poner a hacer cositas. la corona esta la he comprado yo tal como viene, lo único que voy a hacer es añadirle estas lucecitas, a ver si se aprecia, que son de estas invisibles, se las voy a estar pegando por detrás, le voy a quitar la etiqueta y le voy a hacer un listoncito, un moñito para poder colgarlo en la puerta y que quede bonito. Es lo único que le estoy haciendo a la corona. Viene tal cual, añadirle luces y ponerle el moño. chicas, ahí me estáis viendo, vamos a estar dándole un puntito customizando la corona, le he pegado estas lucecitas para que tenga un punto de luz en la puerta, con la cito le voy a hacer el moño y el colgador para poder colgarlo de la puerta y que quede bonito y le damos un poquito más de pues de altura a la corona para que no quede tan arriba y se vea como pues más de más calidad, la corona de más calidad. Con lazo podéis customizar las cosas que ya tengáis de otro año o de otros colores sin gastar dinero, o sea comprando medio metro de lazo del color que estéis decorando ese año, yo siempre lo hago con las cositas con lazo y me funciona muy bien, ya veréis al final la decoración que bonita queda. Pues eso, añadiendole un poquitín de lazo, y con la pistola de silicona lo tenéis hecho. Así es como quedaría la corona, luego la veréis mejor. Y aquí estoy haciendo este detallito, es un lacito pequeño, pues lo mismo, para una decoración que tengo en madera, el año que decoré rosa le puse un lacito rosa y este año, que mis colores son cuadros escoceses, granate y marroncitos, pues le voy a estar añadiendo este detalle y va a cambiar por completo la decoración. Lo mismo voy a estar haciendo con este farolillo, el farolillo típico básico de Ikea, de 3€, le voy a poner esta berry, esta decoración navideña y le va a dar un punto como más espectacular, más navideño, más colorido y con una tontería veréis qué bonito se va a quedar, un poquito de silicona, una moñita en lazo de terciopelo y veréis qué bonito queda el resultado. Y para terminar compré este farolillo gigante, porque es gigante, le he añadido una flor de pascua de terciopelo y con los lazos, con los mismos lazos, una espiñita y se va a quedar también súper súper bonito, ya lo veréis cuando esté listo. Y por aquí veis las cuatro cositas que hemos customizado, hemos tardado 10 minutos con un poquito de lazo y poco más y le da completamente otro aire y más navideño. Bueno chicas, lo primero que os quiero comentar es que estáis viendo la entrada, o sea el mueblecito de la entrada nuevo. El espejo es de Zara Home, el tamaño más grande, hay dos tamaños, uno más pequeñito y uno más grande y el mueble es de la dieta casica. Os voy a dejar linkeadas las dos cosas, en la cajita de información por si os gusta, que lo cojáis. Esta no va a ser la lámpara definitiva, que va a ir en la entrada, pero como todavía no sé exactamente cuál voy a poner, pues he dejado esta de momento, que me hace el apaño, pues para que le dé ese puntito de luz cálida, que se vea bonito, pero si más adelante me gusta otro tipo de lámpara, pues seguramente la cambie. Quiero coger una en tono cobre o en tono de cerámica, así gritando como antigua, no lo sé muy bien, pero de momento como esta es la que tenía, pues se va a quedar así y lo primero que voy a hacer es limpiar el espejito y el mueble, que es de que vino y lo montamos, pues así está y no lo he fregado. Así que le voy a dar un pañito, le voy a pasar un pañito y vamos a estar decorando. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la parte de abajo del mueble, le voy a estar poniendo estas dos centritas de la ecuación de la página de Banggood, que me parece súper bonita, con los flecos y pues a modo decorativo. Todavía se tiene que poner mejor, porque está un poquito aplastadilla, pero las voy a poner así, a modo decorativo. Y en esta zona de aquí, voy a poner como este centrito de mesa que ya tenía y el toque rojo por la vela de primar, está de otro año, puesto 3 euros de cristalita súper mona. Y la colonita en blanca, pues eso, para que le doy el puntito rojo, justo en esta esquina del mueble. Ahí está, ya. Y en la parte de arriba, este año, voy a estar poniendo gasitas de cerámica blanca, con lucesitas, que me parece buenísima. También con finitos como en tejidos naturales. Voy a poner la entrada de la casa un poquito diferente, pero es que me gusta la temática como todo natural y así como rústico y nórdico. Me gusta muchísimo, así creo que voy a estar poniendo un poquito diferente. Lo primero que pongo es este salvanaceles, que es como de fieltro en tono marroncito. Es de tenis, me costó súper económico, pues para que no se traiga madera, ya que es madera natural. Y las casitas, estas son de zarajón. Estas de cerámica, he cogido una más grande y una más pequeña, esta sale a 12 euros y trae luz. Ahora no se aprecia, pero luego la voy a estar haciéndolo en una toma de noche para que se vea bien. Le voy a quitar la etiqueta y voy a ponerlo. Esta es la única que es de Primark, que también estaba a 5 euros, súper económica y es muy bonita. Lo único que solo había un modelillo, no había nada. Me parece que me va a quedar súper mono. Pimentación de aquí, pienso añadir un poco de altura con estos dos pinitos, madera, este es de tenis y excelente carácter. 2 euros con algo o cada pinito, súper económico. Y esto lo tengo que hacer un montón de años, es del corte inglés de cerámica. Me gusta muchísimo y lo voy a estar poniendo que también tiene siendo que rojito de navidad. Lo voy a poner como aquí a un muñequito de nieve, pues como aquí en el pueblo. Y me parece que va a quedar súper bonito. Y para añadirle un toquecito a la lámpara, billetes de la tienda de la casa, esto sale en un negro y algo y adorna un montón. Era solo blanco y verde, pero le he metido una perry en burdeito para que le diese el toquecito en rojo. Y se lo voy a añadir aquí a la lámpara. Y chicas, así es como quedaría el mueble de la entrada. No lo he querido recargar mucho porque el protagonista en sí ya es el mueble y el espejo. No necesitaba mucho más este año para que quedase buenísimo. Pero el toque de las casas, los arbolitos en tono natural y un puntito rojo, creo que le va a dar ese toque como hogareño. Ahora nos vamos a ir a la zona de la puerta de la entrada que voy a poner, pues la corona. Le vamos a poner la corona. Pues chicas, esta es la puerta de mi casa de la entrada y la corona este año no la he querido hacer porque me encontré esta por 9 euros. Me parece preciosa y lo único que le he añadido es el lazo para colgar y esta moñita en terciopelo burdeo que compré en la mercería y lazo de cuadritos escoceses, que es la temática que yo estoy haciendo este año. Entonces las cositas que habéis visto al inicio del vídeo, pues las he ido customizando con lazitos y con cuatro piñas y muy, muy económico. Puede hacer cosas darle el toque un poco más elegante. También le estamos añadiendo las pilitas, las luces, que son pilas de estas invisibles y le vamos a dar el punto de luz también a la puerta. Lo voy a colgar. Y bueno, así es como quedaría la corona en la entrada que me parece que nos puede quedar más bonita. Me gustan muchísimo los tonos en granate oscurito. Me encantan. Y ahora ya nos vamos a meter a la zona de la escalera, que aunque ya he adelantado, le he puesto la luz y le he puesto la guirnala, le voy a dar otro toquecito del tono que estoy decorando. Le quiero dar un toque más especial cuando estamos decorando este año. Y tengo estos listoncitos, que son muy parecidos al que le he metido al árbol de navidad, en terciopelo granate. Porque no es rojo este año, es granate. Así, rojo como en vejecido, como oscurito. Que me parece mucho más fino. Tiene un pelín de doradito. Tengo ya unas cuantas cortadas y se las voy a estar entrelazando a toda la baranda. Y bueno chicas, en el rinconcito de aquí, de abajo de la escalera, pegando al cuarto de baño que está en la puerta del baño de abajo, voy a estar poniendo, que veréis que hoy hice caso, me dijisteis muchísimas, no la descambia, no la descambia. Es que no he estado añadiendo una flor de pascua de terciopelo, lacito de cuadra escocese y terciopelo en tono granate y unas piñitas. Ya está. Y creo que ha quedado buenísimo. Lo enseño un poquito de cerca, aunque luego haré las tomas de noche. Pero mirad que bonito es. Creo que para cualquier época del año queda súper bonito. Le vas cambiando la decoración y puedes darle mucho juego. Y le voy a añadir estas velas, que son de mando a distancia. Las compré y te viven y me salieron 7 velas a 15€. Llevan led y pues así de peligro con las niñas. Obviamente es de varios tamaños. Y bueno chicas, pues ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado, que cojáis deitas, que pues bueno, os entretengan o os ve un poquito mi espíritu navideño y os animéis a decorar vuestra casa. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que si te gusta este tipo de vídeos, deja un dedito arriba que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse. Y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande y ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!